Son un colectivo de 14 trabajadores quienes asumen las actividades de hardware, software, datos, conectividad, seguridad informática y automática para la industria del ocio en los territorios de Cienfuegos y Trinidad. Pertenecemos a la empresa de servicios informáticos especializados, GET, y tenemos como objetivo fundamental brindar servicio a las entidades del turismo y tenemos intención este año de potenciar también el servicio de comercio electrónico. Desde su creación a nivel nacional los distingue el producto Zoom, sistema líder de gestión empresarial en el sector turístico cubano, compuesto por módulos interrelacionados entre sí. Y otro servicio que se está potenciando bastante es el de conectividad, fundamentalmente con trabajos de redes alámbricas e inalámbricas. Y tenemos la potencialidad de contar con un colectivo altamente calificado, con gran prestigio dentro del sector y que ha realizado una destacada labor en todos los servicios que brindamos. Innovación e ingenio para sortear obstáculos es la clave para este colectivo laboral. Todas partes del mundo en estos momentos las comunicaciones han adquirido gran relevancia, todo el mundo depende mucho, es la era digital, todo el mundo depende mucho de su equipamiento y nosotros nos hemos visto limitados en la reposición de equipamiento y en la reparación de los mismos. Esto por supuesto lo que por un lado nos limita, por otro lado nos ha hecho impulsarnos, compulsarnos en la creatividad. Nuestros obreros son muy creativos, siempre tratan de resolver el problema que hay. Aquí en Cienfuegos suman 13 años prestando servicios y conjugan eficiencia con creatividad. Yanelis Pereira García, Notisur.